¿Qué me pongo para trabajar, Gemma? Venga, llevo días sin jugar a Hans Crow, León, Enf Enf, me iba a poner Enf Bueno Empezamos ese desafío, máquina Vamos, máquina Vamos Vamos ¡Vamos! Yo Muy buena, tío Vamos Buena partida, tío Buena partida Buena, esos 50 puntos Muy bueno Vamos Súper especial Ya ha cambiado, máquina, cuidado ¡Oh! ¿Legendario, máquina? No me lo creo ¿En serio? ¡Ojito, que se viene! ¡Ojito! ¡Ojito, tronco! ¡Ojito! 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 No me lo creo, tío ¿Qué me estás contando? ¡Ajó! ¡Qué bueno, tío! Ese país Enmascarado De gratis, máquina ¡Filipa! ¡Ostras, tío! Y encima Nos reclamamos La La primera recompensa ¡Joder! Israel también Me ha donado Oye, ¿ha cambiado el mapa? ¿O soy yo? ¡Hombre, qué dice mi Jota, tío! Me ha hecho falta, la verdad Me ha hecho falta ayuda, tío Para lo de las copas Vaya fiasco que tengo, tío No, es la que tengo liada con las copas, tío Madre mía, la bústica ha pegado Ese dinamí que tronco ¡Otra vez la han hecho mismo! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Tres veces! ¡Se lo ha hecho tres veces ya, maquinaria! ¡Dio! ¡No me lo creo! ¡Hansel otra vez! ¡Hotia, maquinaria! ¡Dio! ¡Dio! ¡Hancho, vaya partidaza, maquinaria! ¡Vaya partidaza, tío! ¡En serio habéis visto eso! ¡Hancho, es alucinante! ¡Hancho, no me lo creo, tío! ¡74.000 de daño! ¡Hotia, tío! ¡50 monedillas con la falta que me hacen! ¡Bueno! ¡Cambiamos a Malón! ¿Cómo no han trao eso? ¡Y el balón! ¿Cómo, cómo? ¿Me han puesto mi bubuki ahí? ¡Dio, chonó, vaya! ¿Los puntos? ¿Qué te refiero? ¿A la última recompensa? ¡Buena! ¡Bien! ¡Oh, mamá, da esa odi! ¡Buena máquina! ¡Buena máquina! ¡50 famas! ¡50 famas! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Nos queda poco! ¡Tío! ¡Pero bastante más! ¡Y a saber! ¡Si no le ha... ¡He hecho más cosas! ¡Que no lo he mirado! ¡No lo he analizado! ¡No lo creó culo del balón era bug! ¡Bueno, gato! ¡Te puedo decir! ¡Que he perdido las copas! ¡Pero! ¡Hay un clip por ahí! ¡Que igual! ¡Te sorprende cuando lo veas! ¡Vamos! 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 ¡Es la última! ¡Es la última partida! ¡Vamos! ¡Ahí estamos Anderina! ¡Joder! ¡Yo! 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 ¡Que Dios! ¡Yo! ¡Yo he perdido! 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 ¡할éjate! Bueno La sacamos, la sacamos, eh La sacamos, vamos allá Muy buena, muy buena ese tipo Muy buena ese tipo ¿Dónde le chetá, tío? Vamos Vamos a ganarle Venga, a lo épico A lo épico, tío Va a ir, muy buena Buena Buena, buena, buena Que haya muerto ese pipe Hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado, máquina Yo, GG, tío GG, máquina GG Buena Buena, tío Oye, yo me pensaba que no iba a costar más, eh Yo me pensaba que no iba a costar más Pero lo hemos conseguido, tío Desafío completado Felicidades, tío Bueno Reclamamos eso, tío Reclamamos eso, máquina Ahí estamos, Spray Muy chulo, tío Me encanta ese sonido Bueno Vamos, Kik Toker Pero lo que le va pa' allá Es bien gordo Soy el bicho A mí me gusta el weapon Vamos, Kik Toker Vamos, Kik Toker